Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. ¿Los hemos dicho ya que es Navidad? Lo habréis podido notar por los vídeos anteriores, por la música, por la introducción, por este fondo, que es totalmente original, por mi gorro, que es Navidad. Y de eso va... Sí, ¿no? De eso va la Navidad, de crear personajes y seguir con las canciones, los villancicos, los turrones, estar en familia, cantar, cantar en karaoke. Os he hablado ya de que tengo un micro karaoke, creo que sí, pero cualquier excusa es buena para cantar en karaoke. En fin, ya os cantaré en el siguiente vídeo. Hoy vamos a dibujar un nuevo personaje. Santa Globos, del vídeo anterior, tenía un perro. Un perro cagatillo y canelón. Fusión. Vamos a dibujar a ese perruco, sí o no, sí o sí. Vamos a por él. Coge tu lápiz, coge tu goma, coge el rotulador y... Let's go to draw. Voy, Antoine, que sigues ahí, danos noticias. ¿Cuándo aparecerás? Santa Globo, qué cutie. Vamos a descubrir a su perro. Hacemos un círculo aquí, que va a ser la cara. Y como es un cagatillo, sabemos que es largo como un tronco, aunque este va a ser un canelón. Vamos a descubrir. Hay una cara. Hay una cara. Hay una cara. Vamos a alargarlo un poquitín porque es un canelón de Navidad. Y en vez de una manta normal lleva una manta como de queso, de leche. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto puede ser el papel del canelón. Una buena borretina catalana porque este cagatío viene de la provincia de Girona. Se cocinó allí unas navidades y... Y nada, Santa Globos, unas navidades que se pasó a dejar unos regalos, pilló despierto a los dueños de la casa. Y... Pues cenaron juntos, comieron turrones, rieron, contaron chistes... Santa Claus iba con tiempo, esa noche iba con tiempo. Y los dueños de la casa, pues le dieron, le regalaron el cagatío. Y desde entonces pues lo cuida Santa Globos. Y vive donde vive Santa Globos. Y se llama Unofra. El cagatío Unofra. Que es un canelón. El cagatío Unofra. El cagatío Unofra. El cagatío Unofra. El cagatío Unofra. Música Tenemos a Unofre, el perro canelón cagatío de Santa Globos, que se lo regalaron una noche de Navidad cuando fue a dejar los regalos a una casa. En fin, este cachorro, porque es un cachorro, también caga regalos cuando se le da con un bastón, pero esta vez hay que darle con un bastón de caramelo, porque así él luego se lo come y es una manera de pedirle perdón por el regalo que encima te ha dado también y es como... En fin, vamos a ponerle un poquito de color negro y rojo para esa barretina tan característica del cagatío y amarillo para el cheddar, porque este cagatío va a tener queso, mucho queso. ¡Let's go! Como es una fusión entre tronco y canelón, vamos a dibujarle un poco estas líneas así, flojitas y regulares, para que parezca la madera, porque tiene un poquito de madera también. Aquí está. Esta línea representa el doblete de la hoja del canelón, de la pasta, de la hoja de pasta. Entonces así podemos diferenciar la textura de la madera y la lisa de la pasta. Con rojo le pintaremos la nariz. Y el gorro. Es la barretina preferida de un ofra. Ahora el quesito. Y con un amarillo un poco más oscuro, el reborde del quesito. Como esta parte de arriba es la pasta, la haremos en color carne de color a lápiz. Así contrastará más. Pero luego le daremos un poco de sombra también. Rellenamos los huecos porque este agujero de aquí es la piel esta. Es lo mismo. Un poquito de punta a lápiz. Un ofra, un ofra, un ofra era un cagatillo. Un ofra era un cagatillo hecho de canelón. Y la cara se la hacemos verde porque es un canelón de espinacas. Los tres invertidos también aquí. Podemos poner rosa también. Qué cucu. Le damos un poquito de verde. Le voy a dar porque así destaca más la cara. Y lo vamos a repasar con fucsia porque nos lo había dicho pero es obvio, ¿no? Es un personaje mágico. Y brilla. A ver, es un tronco y un canelón y da regalos. Entonces es mágico. Este año te voy a traer lo que quieras. Paz, amor, una PlayStation 5. Solo dame de comer croquetas. Y esto es un personaje de tu parto. Chac, 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 chau. Uf, qué pequeñito. Cagatillo, almendras y turro. Y dorururur. Pues esto ha sido todo. Menudo personajazo, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener esta cagatillo aquí. Podríamos tenerlo. Podríamos tenerlo en realidad. Y darle unos cebollazos. A ver si saca unos regalitos para todos. Unos artes, por ejemplo. Dale al botón rojo, suscríbete y ayúdanos a seguir con esta locura de canal en tu parto. Os mentí. Aún me quedan glótes. ¿Con qué lo podría petar? ¿Con qué lo podría petar? ¿Con qué lo podría...? ¿Con qué lo podría petar? ¡Gracias!